Una más, a ver, pones zapalleta más por ahí Ahora sí, porque este caballo no dio todo A ver si le aprendo unos pasos al caballo A ver, pones zapalleta más por ahí A ver, pones zapalleta más por ahí ¡Gracias! Y no más, qué bonito Felices de aplausos y despedimos este bonito show Este bonito caballo y a su arrendador, hombre A ver más, este bonito regalo de Chihuahua ¡Gracias! ¡Gracias!